El portal de noticias de espectáculos Tipnotas publicó que el actor Fernando Carrillo intentó humillar a Alfredo Adame a quien su expareja Susana Quintanilla señaló que tiene el pene muy chiquito. Pues Fernando Carrillo subió fotos de él en tanga mostrando la marcación de su virilidad. Ahora, tras las polémicas declaraciones una de sus colegas, intentó humillarlo al presumir su masculinidad en redes sociales, dice el portal de espectáculos. Fernando Carrillo, mostró en Instagram su bien torneado abdomen, además de remarcar el tamaño de su miembro viril en una tanga blanca con rayas azules. Los comentarios se dividieron, mientras algunas chicas expresaron el gusto por las imágenes, bien dotado. ¿Cómo, con todo eso duermes? Fueron algunos de los mensajes recibidos. Sin embargo, otras mostraron su inconformidad. O sea, no es juzgar. ¿Habrán niños y niñas que te siguen? ¿Y te vas a agarrar tus partes genitales? Eso no es juzgar amiguito. Eso es ser un falta de respeto para el público. Notas relacionadas, Susan Quintana estalla, destapa violencia y medida mini de Alfredo Adame video. Alfredo Adame responde pues traete tu reglita mi casa tras medida mini que reveló su ex Susan Quintana video. Fede defiende a Alfredo Adame dice que está habiendo Tadam. ¡Suscríbete al canal!